En la mesa que dejamos ahí en la gerencia de Marilu Tejeda, aquí se nos importó que se nos iba a llamar a su distancia, cosas como posible. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado directamente desde aquí, desde la camponera de Itapa, a la gerencia, al grupo técnico, y a la mesa de negociación, como se aburre a todos, para ir a esta. Está bonita. Sí. Aquí estos son todos los trabajadores de New Holland Apparel, que están... Estamos esperando que se nos deje entrar, porque el día de hoy no nos dejaron entrar desde el portón principal de la seguridad del complejo. Solo con el hecho de mostrar nuestro carnet, ya estaba prohibida nuestra entrada en el complejo, y para que no lográramos llegar hasta las instalaciones de la empresa.